Entonces, vamos a iniciar, les voy a compartir una presentación que les hice, muy buenas tardes a todos, vamos a iniciar nuestra plática de hoy, me voy a presentar, mi nombre es Irlanda Haguey, soy bisectora en comunicación humana y me dedico a trabajar en el área de discapacidad visual, el día de hoy vamos a tener una plática con mi compañero Ricardo Ocampo Ok, pues ahora sí que mi nombre es Ricardo, Ricardo Ocampo y pues les agradezco mucho el tiempo que nos están regalando esta tarde, la verdad agradezco también el interés acerca de este tema, la verdad para mí es algo muy importante y pues bueno, por eso es que agradezco a Dios se dio la oportunidad de estar esta tarde aquí reunidos y pues bueno, espero que les sea de utilidad, que les sea de interés la información que pues vamos a compartir esta tarde. Así es, Ricardo, déjame presentarte, ¿sí? Ok. Bueno, antes que nada, voy a escribir dudas y comentarios en el chat para que al final Ricardo les pueda resolver sus dudas, ¿sale? Antes que nada también, tenemos 40 minutos, ya tenemos menos, si se nos llegaba a botar la llamada, la videollamada y todavía tenemos dudas que responder, les voy a pedir por favor que vuelvan a ingresar con el mismo link y sin ningún problema seguimos resolviendo las dudas y los comentarios, ¿sale? Bien, pues les voy a presentar a Ricardo Campo Castro, el extrayerista del desarrollo humano y tecnología accesible. Él ha cursado un diplomado en desarrollo humano y lo pueden seguir en su canal de YouTube como Sin Ver Cómo y en el Blogspot igual, Sin Ver Cómo. Él ahí sube el material que les puede servir mucho a ustedes. Y ahora sí, Ricardo. Adelante. Bueno, pues bueno, ahora sí que muchas gracias por la presentación y pues nuevamente les doy las gracias por el tiempo de estar esta tarde aquí con nosotros, por el interés que pues muestran ante este tema y pues bueno, ahora sí que esta tarde vamos a platicar de la importancia que tiene el proceso del duelo para una buena rehabilitación, para que haya realmente una rehabilitación que sea funcional y pues la verdad es que para mí es un tema mucho, muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de papás con niños pequeños. Ese es un punto realmente importante para mí. Y obviamente que esto también le puede servir a personas, pues a jóvenes, a adultos, a papás, a personas que adquirieron la discapacidad ya a una edad adulta, pero realmente para mí el enfoque principal es hacia los papás que tienen niños pequeños. Entonces, mi enfoque principal es hacia ese tipo de situaciones. Entonces, pues bueno, como les comentaba la licenciada Irlanda, pues esta tarde hemos preparado un pequeño material para compartirlo con ustedes y pues vamos a dar inicio con la presentación que preparamos para el día a día. Si nos hicieras favor, por favor licenciada, de pues pasar la primera gráfica. Sí, dice, con el nacimiento de un bebé nacen también muchas ilusiones y grandes expectativas. Esto yo creo que uno de los momentos más bonitos para una pareja es el nacimiento de sus hijos, el nacimiento de un bebé, es algo realmente muy, mucho, muy bonito, que pues solamente quien ha tenido la oportunidad de ir en una situación así, sabe de lo que se trata, ¿no? Hay, hay, por ahí unos micrófonos que están abiertos, si nos hicieran favor de cerrarlos, por favorcito. Ricardo, perdón. Perdón, Ricardo. ¿Dónde? ¿Puedes activar tu audio, por favor, Ricardo? Ok, ¿ahí está? Sí, es que hay que silenciar algunos, perdón. No, no, ok. Bueno, les decía que hay el momento, no sé, uno de los momentos más bonitos en la vida de una pareja es con el nacimiento de sus hijos, con el nacimiento de los bebés. Es un momento, pues, mucho, muy bonito, mucho, muy importante en la vida de las parejas. Y es un momento en el que se generan unas expectativas, se generan, pues, grandes ilusiones a la llegada de un bebé. Siempre uno, al recibir a un bebé en casa, pues, se imagina al bebé corriendo, se imagina al bebé estudiando, se imagina al bebé siendo exitoso ya de joven. Siendo exitoso ya de adulto. La verdad, son unas expectativas bastante grandes que obviamente tienen su razón de ser, pues, no es cualquier cosa el nacimiento de un bebé, ¿verdad? O sea, estamos hablando de algo que es realmente extraordinario, que es maravilloso y que por eso mismo generan unas expectativas muy altas, muy grandes estas expectativas. Entonces, creo que a todos nos ha pasado el hecho de generar estas expectativas con la llegada de un bebé a casa, ¿no? Entonces, creo que ahí es algo que, pues, muchos compartimos, muchos tenemos esa oportunidad de sentir estas cosas y, pues, por supuesto que no tiene nada de malo, no tiene nada de, ahora sí que de, pues, de negativo esta emoción, estas expectativas, ¿no? Desafortunadamente, pues, en ocasiones las cosas no salen como uno las quisiera y es cuando se presentan algunas dificultades. Entonces, si nos regalas la segunda diapositiva, por favor. Dice, con la noticia de la discapacidad se inicia un proceso para el cual casi nunca se está preparado. Esto, creo que es, así como la llegada de un bebé a una familia es uno de los momentos más bonitos, más importantes en la vida de pareja y en la vida de uno como persona, pues, también la noticia de que hay algún problemita, de que hay alguna discapacidad con este bebé, en este caso una discapacidad visual, es un golpe muy fuerte. Es un golpe, es una situación que nadie se espera, que todos quizás tenemos la oportunidad de conocer a alguien con alguna discapacidad, pero que dentro de uno siempre está con, el a mí no me va a pasar, en mi familia no hay esta situación, muchas veces, o sea, en ocasiones ni siquiera nos llegamos a plantear la posibilidad de que un miembro de nuestra familia pueda adquirir una discapacidad, mucho menos que sea un bebé, mucho menos que sea un niño pequeño. Entonces, este es un momento mucho, muy difícil, mucho, muy difícil para las personas que tienen que batallar con una noticia de este tipo. La verdad es que tampoco es para juzgar a las personas que al recibir esta noticia entran en un shock, entran en una situación donde simplemente no saben qué hacer, no saben cómo manejarla. La verdad es que yo creo que es parte del proceso, entonces tampoco es algo por lo que uno se tuviera que sentir avergonzado, por lo que uno se tuviera que sentir mal. En cierto momento, sentir esta desesperación, sentir esa falta de guía, esa falta de rumbo, y pues ver las cosas de una manera muy difícil, ¿no? O sea, así como las expectativas son altas cuando nace un bebé, pues esas expectativas tienen que cambiar drásticamente cuando nos dicen el bebé trae una dificultad, el bebé tiene una dificultad, no puede ver. Entonces, esta es una situación, es un momento mucho, muy difícil en la vida de las parejas, en la vida de uno como persona, o sea, en una cuestión familiar, es algo que es muy complicado al principio, y que tiene muchas dificultades en los primeros momentos. Afortunadamente, pues hay forma de ir saliendo de esta situación, y eso es lo que vamos a tratar de practicar en esta ocasión, en este momento. Si nos regala la siguiente diapositiva, por favor. En muchas ocasiones, la mamá se preocupa más por la cuestión sentimental y afectiva de sus hijos. Esto, para mí, ha sido muy importante entenderlo, porque a pesar de que la discapacidad, a pesar de que la situación es la misma para el papá y para la mamá, se vive de manera diferente. ¿Por qué? Porque las expectativas que se generan como personas son diferentes entre el papá y la mamá. Creo que en muchas ocasiones podemos darnos cuenta que normalmente la mamá se preocupa más por cuestiones, digamoslo así, emocionales, por cuestiones afectivas. Entonces, la mamá puede perder unas expectativas con la noticia de la discapacidad de su hijo. Y el papá puede perder otras. A final de cuentas, es un proceso individual. Creo que es, a pesar de que es la misma pérdida, es manejado, es afrontado de manera diferente, porque cada quien tiene sus propias pérdidas. La mamá seguramente se va a preocupar más por quién va a cuidar a mi hijo, a mi hija. A lo mejor, pues, va a quedarse solito cuando yo ya no esté. Si tiene hermanos, a lo mejor sus hermanos no lo pueden cuidar. Si no tiene hermanos, pues, peor. Entonces, esa parte de la mamá puede recaer más en la parte afectiva. Son sus pérdidas. Ella se estaba generando quizás a la vida de su hijo, pues, con una familia bonita, con hijos, con una cuestión, pues, como normalmente uno se la imagina, ¿no? En este caso, las mamás, pues, es ver cubierta esa parte afectiva, esa parte emocional, verla completamente cubierta en su hijo. Y al momento de que le dan la noticia de que, pues, el bebé tiene una discapacidad, que el niño tiene una discapacidad, que la niña tiene un problema visual en este caso, es obvio que esas expectativas tienen que cambiar. O sea, esas expectativas en algún momento sufren algún daño. Esas expectativas en algún momento sufren, este... Para la mamá quizás en ese momento se genera un futuro en el cual, pues, todo es difícil, ¿no? O sea, en un futuro puede visualizar un futuro en el que, pues, puede uno como discapacitado terminar sin pareja, sin familia. O sea, es un momento bastante difícil, que afortunadamente no tiene por qué ser así. Pero en su momento, la noticia nos hace ver las cosas de una manera muy complicada. Y en este caso, la preocupación de la mamá seguramente puede ser el, ¿y qué va a pasar con mi hijo? ¿Se va a quedar solo? ¿Qué va a pasar con mi hija? ¿Quién la va a cuidar cuando ya no esté yo? Entonces, esa puede ser la preocupación de la mamá. Si nos regalas, por favor, la siguiente diapositiva. Voy a hacer una pequeña pausa. Sí. Hay personas que me están comentando que no se escuchó nada. Entonces, ya les pregunté si habitaron su micrófono, me comentan que sí. Entonces, quisiera saber si solamente les está pasando a estas personas o a todos, o hay quienes sí pueden escuchar. Entonces, no sé si alguien me apoya, de los que sí escuchan, por favor, si alguien me apoya diciendo... Talina dice que sí, que ella escucha muy bien. Bueno, muchas veces lo que pasa es que están en el modo donde solamente ven, por ejemplo, en este caso, a quien está hablando, y tienen que, si están en el celular, tendrían que desplazar la pantalla para que vean la pantalla compartida y puedan escuchar el audio. Sí, a ver, este, las chicas que me comentaban que no escuchaban, bueno, no me van a escuchar, ¿verdad? Les voy a escribir. Perdón, eh, pero es que son tres. ¿Es por Zoom o por Facebook, las personas que no escuchan? Eh, por Zoom. Ah, ok. Ajá. Ok, bueno, les voy a pedir entonces que, por favor, nos sigan por Facebook, porque me comentan los demás que sí escuchan, y para ya no detener más la plática. Entonces, te cambio la diapositiva y continuamos. Por favor. Dice, las preocupaciones del papá en muchas ocasiones son más por la cuestión del sustento y el trabajo de sus hijos. Era lo que comentaba en la diapositiva anterior. Muchas veces las preocupaciones principales de las mamás pasan por la parte afectiva y emocional. Y en su caso, digo, no es que siempre sea así, no es que siempre tenga que ser así. Quizás es una generalidad, pero que no es una regla. Puede haber excepciones, puede haber diferencias, pero es bastante normal o bastante común encontrar que las dificultades del papá van más por la cuestión laboral, por la cuestión económica. Porque a final de cuentas, en nuestra sociedad han educado de una forma en la que el hombre es el sustento, en la que el hombre es quien lleva el dinero a la casa. Que la mujer, pues bueno, el hombre la va a mantener. El hombre le va a llevar el sustento a su casa. Entonces, cuando se presenta la discapacidad, el papá puede preocuparse por esa parte, puede preocuparse por la parte laboral, por la parte económica, por la parte, digamos así, material. Que obviamente también la parte emocional, la parte sentimental, también es muy importante, pero por la manera en la que hemos sido educados en esta sociedad, el hombre tendría que preocuparse más por esa parte, por esa parte material, por esa parte económica, por el sustento, por el tener una cuestión que le permita vivir adecuadamente, que le permita vivir sin tantas dificultades económicas. Entonces, como les decía, a pesar de que la pérdida es por la misma razón, se vive de manera diferente. Y en muchas ocasiones eso es algo que en la pareja no se entiende, que la pareja piensa que al papá no le importa, que el papá puede pensar que la mamá exagera. Y no es ni una de las dos cosas. Es que simplemente cada quien vive su duelo de manera diferente, cada quien piensa en cosas diferentes. Son duelos independientes, son duelos individuales. Entonces, esa es una parte que la verdad a mí me gustaría compartir, que se pudiera reflexionar en esa parte, donde si hay una pareja que nos estuviera escuchando en este momento, y que a lo mejor se siente incomprendida, en este caso, perdón, por su pareja, o que siente que no le está dando la misma importancia, es que quizás no sea así. Quizás el problema sea que cada quien está viviendo su duelo dependiendo a sus ideas, dependiendo a cómo fue educado, dependiendo a sus propias expectativas. Entonces, no es que no le importe, no es que no haya duelo, es que son duelos diferentes. Son pérdidas diferentes, ocasionadas por la misma razón, pero pérdidas diferentes al fin y al cabo. Y que como son diferentes, también el proceso tendría que ser individual, también el proceso tendría que ser personal. Como familia se está perdiendo, y se está perdiendo mucho, pero como persona también. Y como persona, entonces tendríamos que hacernos cargos de nuestro propio proceso. Como papá, independientemente de como esposo, de como pareja, es primero como persona. Si yo como persona empiezo a trabajar ese duelo, empiezo a trabajar la pérdida de esas expectativas, tendré la oportunidad de empezar a poder apoyar de mejor manera a mi pareja. Entonces, yo creo que esa es una parte bien, bien importante cuando hay un diagnóstico de discapacidad en la vida de pareja. Entender que no es que no le importe, no es que me importe más a mí que a la otra persona. Es que son duelos diferentes, son pérdidas diferentes y por lo tanto son procesos diferentes. Que no es más importante uno que el otro, los dos son igualmente importantes, pero son diferentes. Entonces, esa es una de las cosas que a mí más me gustaría recalcar, porque como les decía en un principio, a mí me gustaría mucho saber que hay personas con niños chiquitos, con niños pequeños, y que a lo mejor están pasando en ese momento, están pasando por ese proceso. Entender que el proceso no es fácil, que no es de la noche a la mañana que uno sale de él, pero sí se puede. Entendiendo sus diferencias y entendiendo el proceso, por supuesto que se puede salir de este shock, por supuesto que se puede salir de esta situación complicada. Entonces, esa era parte de estas dos imágenes, es que al final de cuentas, aunque la pérdida es la misma, significa algo diferente para cada uno de los padres. Si nos regalas por favor la siguiente diapositiva. Dice, cuando la discapacidad se pierde adolescente o joven, también se pierde la expectativa de vida que se había generado uno mismo. Y en este caso, bueno, les comentaba en un principio, a veces el diagnóstico se presenta pues con el niño, con la niña muy pequeñita, siendo bebé, y ahí el mayor impacto va sobre los papás, sobre la familia más cercana. Son quienes primero empiezan a afrontar este proceso de duelo, porque el niño siendo tan pequeño no es consciente todavía de lo que esto significa. Pero, ¿qué pasa cuando la discapacidad se adquiere un poco ya más grande? Ya siendo un adolescente, ya siendo un joven. A los papás, seguramente el proceso será muy parecido, porque al final de cuentas es la pérdida de las expectativas que tenían generadas en su hijo o en su hija. Aquí lo que puede también ser muy diferente es, obviamente, cómo lo va a recibir la persona que está adquiriendo la discapacidad. Cuando ya de una manera u otra ya tenía expectativas, ya tenía generadas ciertas metas, cuando ya había cierta conciencia y que nada más de un momento a otro simplemente la vida sea diferente. Obviamente que hay una pérdida, obviamente que hay una cuestión que en su momento es mucho, muy complicada. Y en este caso a veces la situación se presenta de forma agresiva, se presenta de forma en episodios depresivos. Se puede presentar de muchas maneras, porque al final de cuentas, como les decía hace un momento, aunque la pérdida es la misma, cada quien la vive de una manera diferente. Para cada quien es un proceso diferente. Entonces cuando la noticia de la discapacidad se presenta en un bebé, pues la mayor parte del proceso es iniciado por los papás. Pero cuando la noticia se presenta siendo ya un joven o un adolescente, pues el proceso es igualmente traumático también para la persona que está recibiendo ahora sí que la noticia, o está recibiendo la discapacidad en su propia vida, ¿no? O sea, los papás están llevando, tienen que llevar su proceso, pero en este caso el discapacitado también tiene que empezar un proceso. Porque de una manera u otra hay cosas que se estarán perdiendo. No todo, la vida no está perdida, la vida no tiene por qué ser tan dramática como uno la puede llegar a visualizar en un principio. Pero esa conciencia se va adquiriendo con el trabajo, con la rehabilitación, con el conocimiento de las propias habilidades. En un momento las cosas se ven difíciles, se ven complicadas. En ocasiones se pueden llegar a ver hasta insalvables. Pero no tiene por qué serlo así siempre y cuando haya un proceso adecuado de rehabilitación. Y como les decía, yo creo que no puede iniciar un proceso como podría serlo si no hay primero este proceso de juego. Si no hay primero esta aceptación de que algo se perdió, de que hay algo que ya no va a ser como yo lo pensaba. Como papá, como mamá, como discapacitado. Algo se perdió en el camino. Algo muy importante. Y mientras no haya esa aceptación de que algo cambió, de que algo pasó, de que algo tiene que ser diferente. Seguramente siempre vamos a estar con miedos, con dudas, con frustraciones, con enojos. Con muchas cosas que no van a ayudarnos en el proceso de rehabilitación. Que no nos van a ayudar como papá a ayudar a nuestro hijo, a nuestra hija, de la mejor manera. Yo creo que es muy importante entender que los papás, por lo general, siempre tienen la mejor voluntad para apoyar a sus hijos en una situación de discapacidad. Siempre quieren procurar lo mejor. Siempre quieren procurar las mejores condiciones. Siempre quieren que su hijo esté bien, que su hija esté bien. Pero en un proceso de rehabilitación no basta con buena voluntad. En un proceso de una buena rehabilitación, aparte de la buena voluntad, hay que estar informados. En un proceso de buena rehabilitación hay que tener la conciencia de que cada quien tiene que realizar un trabajo. Que cada quien tiene que realizar su propia rehabilitación como papá, como mamá, como hermano, como hermana, como abuelita, como parte de la familia. ¿Por qué? Porque si yo no acepto que las cosas son diferentes, no voy a dejar que las demás personas actúen como si no fueran. Si yo como papá no entiendo que si hay una dificultad, pero que con una buena rehabilitación puede haber también forma de hacer las cosas, no voy a dejar que lo haga, porque va a ser más mi miedo de que se lastime, porque va a ser más mi miedo de que no pueda, porque va a ser más todo lo que me va a obstaculizar el apoyar el desarrollo de mi hijo, de mi hija. Por eso la verdad yo creo que el hecho de trabajar ese duelo, trabajar esa pérdida, entender que las expectativas que ya no serán, que ya no pueden ser cumplidas de la manera como se generaron, no quiere decir que ya no puedan ser cumplidas, simplemente que habrá que modificar en el camino lo que haya que modificar, lo que pueda ser modificado, pero que sí se puede, sí hay forma, llevando un proceso de aceptación, llevando un proceso de recuperación, de rehabilitación. Entonces, por eso es que la verdad para mí es bien importante este proceso de duelo al inicio de una rehabilitación. No quiere decir que solamente es en un principio, todo el tiempo estamos teniendo pérdidas, todo el tiempo estamos generando expectativas que no son cumplidas. Pero en un principio es muy importante, como les decía hace un ratito, sobre todo cuando hay niños pequeños. Porque de eso va a depender el que esta persona con discapacidad pueda tener una adolescencia lo más funcional posible, pueda tener una juventud lo más funcional posible, y pueda llegar a ser un adulto lo más completo posible. Entonces, entendamos con la aceptación de la pérdida, de que al perder cosas, hay cosas que por más buena voluntad, que por más ganas que uno le eche, no le van a ser posible a uno, las hay. Y también la parte de decir, yo puedo todo porque tengo una fuerza de voluntad bien grande, quizás no sea del todo realista. Yo puedo mucho, pero habrá cosas que no. Y eso es parte de aceptar la condición, eso es parte de aceptar la pérdida. El entender que así como hay muchas cosas en las que me puedo superar, en las que sí puedo realizar, que seguramente son la mayoría, va a haber detalles, va a haber cuestiones que no puedo. Y en ese momento es cuando el aceptar mi pérdida, cuando el aceptar mi situación, también me va a permitir el buscar las soluciones. Y si la solución es buscar la ayuda, seguramente siempre habrá quien esté con la mejor disposición de apoyarnos en lo que nosotros no podamos. Que normalmente son situaciones muy puntuales, normalmente son situaciones muy específicas. Que la mayoría de cosas sí podemos hacerlas al llevar un proceso de rehabilitación. Sí podemos desplazarnos en la calle, sí podemos estudiar, sí podemos usar aparatos, sí podemos tener una familia, sí podemos tener novio, tener novia, tener esposa, tener esposo. Sí podemos, pero todo esto lo vamos a poder hacer de la mejor manera si llevamos un buen proceso de rehabilitación. Y para poder iniciar un buen proceso de rehabilitación, para mí es fundamental iniciar con bases sólidas. Y esas bases sólidas son aceptar la pérdida, trabajarla y superarla. Por eso es muy importante este tema para mí. Una de las formas que hay para precisamente superar esta etapa de duelo es la tanatología. Que muchas personas pensamos en una primera instancia que tanatología es igual a muerte. Y no es verdad, la tanatología aborda las pérdidas. Pueden ser las pérdidas sí, físicas, por la muerte de una persona, pero también pueden ser las pérdidas como en este caso, porque estamos perdiendo algo que es muy significativo para nosotros, que nos está llevando a una situación que no es la que queríamos, que no es la que esperábamos. Y es un proceso, es un proceso que para algunos puede resultar más largo, para otros más corto, para unos más difícil, para otros un poco menos difícil, pero que al final de cuentas es un proceso que deberíamos de llevar. Esa parte de aceptar y de superar esa pérdida, ese duelo. Entonces, para mí, una de las herramientas de las cuales uno puede echar mano es la tanatología. Hay otros caminos, por supuesto que los hay. Está también la psicología, que aunque es parecida a la tanatología, no es lo mismo. Hay quien se va por el camino de la parte espiritual, hay quien se va por el camino de los grupos de autoyuda, hay muchos caminos. Y al final de cuentas lo importante quizás no ser que nosotros, el camino que nosotros estemos tomando, sino a dónde queremos llegar con ese camino. Si el camino que nosotros estamos tomando nos lleva al fin que nosotros estamos esperando, por supuesto que es bueno, por supuesto que es bien recibido. Y si nos equivocamos de camino, siempre tenemos la oportunidad de regresarnos y explorar algún otro. No tiene por qué ser a la primera, no tiene por qué ser rápido. Lo que creo que tiene que ser es bueno y funcionar. Si a la primera nos equivocamos y vemos que no nos está dando el resultado que nosotros queremos, busquemos otra alternativa, las hay. Y una vez que podamos encontrar la que más nos resulte favorable, la que más nos resulte conveniente, hay que avanzar en esa dirección. Porque de verdad creo que iniciar un proceso de rehabilitación... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!